La Asociación de Jubilados de Enfermería San Juan de Dios ha pasado de tener 80 participantes activos a ser más de 1.300 asociados. ¿Cuál es el secreto? Cuando un grupo aumenta de esta forma, significa que la gente está a gusto. Nosotros pretendemos que haya un envejecimiento activo en nuestros compañeros de enfermería y que cada día que pasa tengan más actividades y se sientan más a gusto con nosotros. Y es que pertenecer a esta asociación es una garantía de bienestar. Dos días por semana tenemos Tai Chi. El Tai Chi, además de ser un ejercicio físico muy suave que está adaptado a nuestra edad, tiene la gran ventaja de que aumenta el equilibrio en las personas mayores y para nosotros el equilibrio es muy importante. Con esto se están evitando las caídas con roturas de cadera o roturas de brazos y si hay un 20% que por estar haciendo Tai Chi no tiene accidentes, pues bendito sea el ciego. No obstante, esta asociación no ha sido siempre así de animada. Toda esa actividad luego, dejarla de pronto, es peligroso. Entonces me vine por el colegio y dije, bueno, voy a ver lo que hay por el colegio y tal. Mi sorpresa es que estaba en horas bajas. Yo empecé como vocal colaborando con las personas que ya estaban aquí. Luego estuve de secretario con una asociación y después fui presidente. Pero empezamos a hacer actividades desde el primer día que yo estaba aquí. Francisco Soto recibió un reconocimiento por su labor en la Asociación de la Comida de Navidad, pero también a su trayectoria profesional en el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. Me dieron una gran sorpresa porque todo esto al final son sorpresas que te producen alegría y satisfacción porque ves que tus compañeros se dan cuenta de tu trabajo y que reconocen el esfuerzo que has hecho porque nosotros nunca hacemos las cosas para que nos las agradezca.